¡Qué pedo banda! La serie Forza Motorsport se ha consolidado como una de las más confiables en cuestión de calidad de los simuladores de manejo. No es de sorprenderse que ya lleven 7 entregas. Veamos si en esta ocasión el motor sigue bien aceitado o ya comienza a rechinar en alguna de sus partes. Disponible actualmente para el Xbox One y Windows 10, Forza Motorsport 7 ha sido promocionado como la culminación de muchos años de trabajo y esfuerzo por parte de sus creadores, Turn 10 Studios. Y de cierto modo puedo ver porqué, pues el gameplay y las mecánicas de simulación se sienten como su versión más refina hasta la fecha, producto de un trabajo iterativo que comenzó cuando esta franquicia vio la luz por primera vez hace ya varios años. Desafortunadamente y por más que los elementos básicos del juego se encuentren en perfecto estado, Forza 7 también marca la primera vez que realmente me he sentido cansado de un juego de simulación. Y todo gracias a diferentes elementos que parecen estar conspirando constantemente para que me divierta menos con el excelente gameplay de manejo. Primero lo primero. Este título está estructurado de una forma muy tradicional, con diversos modos de juego tanto de un solo jugador como de multiplayer en línea. El principal es la Copa Forza, que es una campaña constituida de una serie de eventos y competencias para que le entres a quemar llanta con alguno de los más de 700 vehículos disponibles. No hay nada revolucionario en este modo, pero honestamente no lo necesita para ofrecer lo necesario de una campaña competente. El primero de los problemas se presenta con el sistema de progresión, que se siente particularmente lento y tacaño. Usualmente, como funcionan estos elementos en juegos similares, es que al terminar algún evento ganas una cierta cantidad de créditos que te sirven para comprar más coches y así poder entrar a más eventos y acumular más de todo. En este caso, las cantidades que vas obteniendo de dinero se sienten muy pinches y uno no tarda mucho tiempo en darse cuenta por qué. Resulta que los desarrolladores decidieron entrarle a la moda de incluir cajas de loot en su juego, que de momento solo pueden ser compradas con forza pesos, es decir, la moneda que adquieres dentro del título, pero que según Microsoft eventualmente también podrán ser adquiridas con dinero de verdad. Estos mini paquetes contienen los llamados mods o modificadores, que son retos adicionales que puedes imponerte en alguna competencia para así ganar más créditos. Piensen en cosas como restringir el uso de frenos ABS o pedirte que rebases a tus contrincantes de forma limpia cierto número de veces. Ustedes recordarán que esta clase de retos no son nuevos, pues en el juego anterior existía la opción de hacerte el juego más difícil para tener un boost en la obtención de créditos y así progresar más rápidamente. Lo diferente es que antes era una opción que podías activar y desactivar cuando quisieras, pero ahora está embutida en un sistema de eventuales microtransacciones que parecen ser la columna vertebral de tu progresión. Para acabar la de joder, el dinero que utilizas para comprar estas cajitas es el mismo que necesitas para ir incrementando tu garage, lo que se me hace una pésima idea que trunca aún más tu progresión. Sin olvidar que los mentados mods tienen usos contados. Es decir, solo puedes utilizarlos un número limitado de veces antes de que desaparezcan para siempre y tengas que comprar más cajas para así ver si te sale el mismo eventualmente. Es difícil jugar Forza 7 sin sentir que es trabajo, que en lugar de cumplir tu fantasía de correr con exóticos vehículos en pistas de talla internacional, está simplemente macheteando para ver si algún día logras conseguir suficiente dinero para comprarte tu vehículo de ensueño. Por lo menos, hay ciertas recompensas que amortiguaron esta sensación de vez en cuando, como el hecho de que cada vez que subes de nivel, el juego te ofrece una cantidad de dinero extra o un coche al azar para aumentar tu colección. O los eventos especiales dentro de la Forza Cup que te permiten ganar algunos coches exclusivos si logras completar el evento. Digamos que no es el fin del mundo, pero mentiría si no dijera que en esta ocasión realmente no disfruté mi pasar por la campaña. Me molesta la insistencia con los mods y las cajitas de luz. Lo que yo busco en estos simuladores es la experiencia de manejo y acceder a los vehículos que yo quiera sin tanta mamada. Pero en fin, como ya dije, el resto de la experiencia es excelente. La simulación y los controles tienen ese toque de calidad Forza que hacen todo un deleite tomar curvas con precisión y entender poco a poco la nueva máquina que estás tratando de controlar. En particular, disfruté del sistema climático, que incrementa los efectos de lluvia conforme progresa una carrera, haciendo más intensos los encharcamientos y demás peligros naturales. Siempre he considerado que esta serie es una buena opción para los curiosos que aún no se atreven a entrarle a un juego más rígido y hardcore. Más que nada porque tiene un muy buen sistema de asistencias que te facilitan las cosas, el cual puede ser ajustado conforme vas ganando experiencia hasta volverle un título de simulación pura. Obviamente, la sensación general de manejo y qué tanto te llegue a gustar son cuestiones subjetivas, pues aunque no lo parezca, cada título decide simular este apartado de forma distinta y Forza tiene la propia que ya conozco muy bien y que a mí personalmente me gusta. Además de la Forza Cup también tienes acceso a carreras libres, donde puedes utilizar los vehículos de tu garage o alguno rentado en competencias sencillas que tú configuras a tu gusto. No me late que las pistas sigan restringidas en cuanto a clima, pues hay muchas que no se pueden correr de noche o con lluvia, lo que pone en desventaja severa al juego con respecto a su competencia. También tenemos el apartado de rivales, donde compites contra los drive-atars de otros jugadores en una serie de retos especiales para así ganar un miserable puñado de créditos extras. No puedo negar que están divertidos, pero siento que la novedad se termina muy pronto y la neta no tardé mucho en regresar a las competencias más tradicionales. El modo en línea viene igual de completo que en títulos anteriores, con la posibilidad de crear salas con las opciones que a ti te plazcan o entrar al matchmaking y ver con qué chingados te topas. Desafortunadamente este apartado sigue siendo un volado, pues depende enteramente de la suerte el tipo de jugadores con los que te vas a topar. Te puedes encontrar con fans aguerridos que buscan una competencia entre caballeros y otros que quieren ver al mundo arder. Por lo menos las medidas de prevención de siempre siguen en pie, como el volverte invulnerable momentáneamente si alguien te enviste para que puedas agarrar el control de tu monstruo de cuatro ruedas de nueva cuenta y no se te apeste la competencia totalmente por un ducha. En general, si no fuese por el sistema de progresión tan pitero, esta sería una entrega muy sólida de la franquicia, con una buena cantidad de vehículos disponibles y pistas suficientes como para andar explorando por un rato. Aun así, no pude evitar sentir que el contenido es poco emocionante, pues no hay ningún modo nuevo interesante o algún tipo de chispa que distinga esta entrega de sus pares. Lo que si viene cargado es el apartado gráfico, pues el título será compatible con el inminente Xbox One X para poder disfrutarlo en 4K, sin olvidar mencionar que la versión de Windows 10 ya cuenta con esta capacidad. Esta última fue la que pude probar y puedo decir que el port es muy satisfactorio y corre sin mayor bronca. Quizás una de mis quejas en el apartado de presentación serían los largos tiempos de carga, pero hasta cierto punto lo vale, pues el juego se ve de lujo y me imagino que con un monitor 4K y HDR de seguro me sangrarían los ojos de tanta belleza. El apartado de audio es competente, al brindar rugidos de motor distintivos para cada modelo, por lo menos los que pude probar, y una sensación de que las pistas en donde corres no son espacios sin vida. Me gusta particularmente el efecto que aparece cuando te acercas a las gradas que se encuentran en la línea de partida de algún circuito, al escuchar música retumbando que supuestamente está animando al público. No me late que ya hayamos abandonado por completo algún tipo de soundtrack licenciado durante las competencias, pero ¿qué se le va a hacer? Esa es la tendencia de hoy en día. Pero bueno, Forza 7 es un desafortunado caso en donde los intereses comerciales alteran sustancialmente una obra llena de pasión y cariño. Se nota que Turn 10 tenía el corazón en el lugar correcto cuando iteró en esta legendaria franquicia, pero las modas actuales pudieron más que ellos y toda la cosa se vio rebajada al contener potenciales sistemas de monetización intrusivos y mierdas. Lo positivo es que todo esto se puede solucionar con un vil parche. De hecho, los desarrolladores ya confirmaron que corregirán la versión VIP del juego a algo menos patético que su estado inicial. Puede ser que se arregle en el futuro. Y ojalá suceda, pues la base es sólida y el gameplay sigue siendo excelente. Esperemos que Microsoft y Turn 10 recapaciten y entiendan que hay juegos en donde no se pueden hacer este tipo de movidas sin enchilar colas y arruinar la experiencia fuertemente. Forza 7 tiene el potencial de ser el simulador de manejo más bello y completo que hay en el mercado. Pues su compatibilidad con 4K, la enorme cantidad de coches y el excelente gameplay solo están esperando a que la codicia le baje un poco de huevos. Este video y el resto de nuestro contenido es en parte posible gracias al apoyo de fans del Gordeo a través de Patreon. Ustedes son a toda madre banda. De igual forma los invitamos a que se den una vuelta por nuestra tienda en Kichink, la cual está llena de parafernalia cargada de Gordeo. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros Patreons del mes de octubre, entre los cuales se encuentran Omar Olivo, José Mandujano, Daniel Canales Romero, Moisés Aarón Morán Rodríguez y Cristian Lozano. Nos vemos a la próxima.